El bebito mesozoico. Artículos para bebé. Chispas, mamá. Gracias por comprar la cunita del bebé. Ah, el placer es mío, Pebbles. Nada es demasiado bueno para mi primer nieto. Especialmente en Rock Deo Drive. Ah, esta cunita es realmente adorable. Oh, es preciosa. Y también es de columpio saltarín. Y por supuesto, tengo que comprarte un monitor para el bebé. ¡Probando! ¡Una, dos! ¡Cambio! Todo bajo control. Cambio ahí fuera. Además, necesitas una cuna, una silla para comer, un portabebé, una silla para troncomóvil, una pañalera, una mecedora, una mesa de cambio, biberones, chupones. Chispas, mamá. Agradezco mucho todo lo que hacen, pero ¿en verdad necesitamos todo esto? Pensé que el amor era suficiente. Eso es únicamente la base, cariño. Luego hay que construir. Construir, construir. Ay, mamá. ¿Cuánto más vamos a comprar? Estas cosas nos costarán una fortuna. No te preocupes por el dinero, cariño. Para eso estamos los abuelos. Veamos, ¿qué más? Ah, una tronco carriola. Oh, me gusta esta. Luce simple, segura y económica. Y muy de la edad de piedra. Lo que necesita es una super tronco carriola boogie para su bebé. Es antichoques, dirección hidráulica, neumáticos para nieve y un tocapiedriscos compactos. La llevaremos. Pero, mamá, yo solo quiero pasear con el bebé por el vecindario, no recorrer todo el país. Créeme, Pebbles. Tienes que estar preparada para todo. ¿Dónde estarán esas sillas de alta resistencia industrial? ¡Ay!